El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este informe RCR en su emisión Vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la Coordinación de este Espacio Jérez y Rodríguez y en la Producción Mario Villarreal, en los controles Víctor Mejía y frente al micrófono Helen Machado. Recuerda que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR 750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR 750. De inmediato comenzamos. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lares, denunció a través de un comunicado que dos militares adscritos al comando de la zona de la Guardia Nacional Bolivariana Nº 21, en el estado Táchira, fueron detenidos arbitrariamente en el sector Los Mangos de la Parada Cúcuta. Los efectivos son el sargento mayor de segunda, Wilter Alexis González Miranda, y el sargento mayor de tercera, Gabriel Antonio Veloz Valera, quienes, según la SEOFAN, se encontraban fuera de servicio al momento de su detención ayer lunes a las 2 de la tarde. En otras notas, este martes fue fijada la audiencia preliminar de Javier Tarazona, Omar de Dios García y Rafael Tarazona, miembros de Fundarredes quienes son acusados por el fiscal del chavismo Tareth William Zapp por los delitos de promoción al odio, terrorismo y traición a la patria. En su cuenta en Twitter, Fundarredes exigió nuevamente la liberación inmediata para sus miembros. El gobierno interino de Juan Guaidó emitió este lunes un comunicado ratificando el resguardo de los activos de Venezuela en el exterior y aclarando que todas las decisiones vinculadas a la protección, recuperación y administración de activos fueron tomadas con la participación y acuerdo de todas las fracciones parlamentarias. Desde 2019 hemos protegido y seguiremos protegiendo los activos de la nación del saqueo de la dictadura, procurando todos los mecanismos necesarios para ello. Amparados en el artículo 233 de nuestra Constitución y gracias al reconocimiento del mundo a la lucha por la recuperación de la democracia de los venezolanos. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, informó este martes que los trámites de pasaportes y prórrogas estarán paralizados desde el 28 de septiembre hasta el sábado 2 de octubre. Cambiando de tema, el vicecomodoro de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela, Luis Guillermo Inciarte, aseguró que declararon cerradas las operaciones de búsqueda de cinco pasajeros de la lancha TOR. Así lo informó el vicecomodoro durante una rueda de prensa ofrecida este lunes, quien aclaró que a partir de ahora queda abierta una investigación administrativa del caso. Estamos dispuestos a colaborar en lo que pidan las autoridades en torno al incidente. Sin embargo, continúan desaparecidas cinco personas. Las autoridades de la ONSA consideran que es improbable que continúen con vida. Luego de que el Tribunal 15 de juicio absolviera al sargento primero de la Aviación Militar de Venezuela, Arlid Claywit Mendez Terán, quien asesinó al estudiante David Vallenilla durante las protestas del 22 de junio de 2017 frente a la base aérea La Carlota, el padre de la víctima, señaló que con esta decisión el caso toma más fuerza para avanzar en la Corte Penal Internacional. Yo me fortalezco en mis principios como abogado que soy y creo en las instituciones, pero no las venezolanas. Creo en la institución internacional. Escuchemos. Pues yo me fortalezco en mis principios como abogado que soy y creo en las instituciones, pero no las venezolanas. Creo ahora en la institución internacional. Bueno, nunca creí en las venezolanas, porque ahora el caso tiene más fuerza para llevarlo a la Corte Penal Internacional, porque tenemos suficientes elementos para demostrar que en Venezuela no hay administración de justicia y por lo tanto la Corte Penal Internacional debe activar el principio de complementariedad para buscar a los responsables. ¿Y quiénes son los responsables? Desde el sargento Arly Claywin Mendez Terán, sargento primero de la aviación, y que destaco lo siguiente. No es un funcionario competente para el control de las manifestaciones. Estamos hablando de la incursión de un componente distinto a la Guardia Nacional que utilizó un arma orgánica contra el pueblo y le disparó a la integridad física de mi querido hijo David José, dándole muerte a corta distancia. Este funcionario no está preparado para ni ningún componente de la aviación para el control de las manifestaciones públicas. Por lo tanto, a esto se le agrega esta irresponsabilidad de esta juez, quien de manera irresponsable, valga la redundancia, y seguramente por haber recibido instrucciones superiores. Pero la hago ahora cómplice de la denegación de justicia, porque no solamente se violó el derecho de la vida de mi hijo, sino que se está violando el derecho a la justicia. Y en la violación del derecho a la justicia, Kenia Carrillo Galvao será la responsable de esa denegación y también pagará sus consecuencias. A propósito de la decisión del Tribunal 15 del Tribunal Supremo de Justicia, que deja a suelto al sargento que asesinó al joven David Vallenilla frente a la base aérea La Carlota durante las protestas de 2017, el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela en México, Gerardo Blake, exigió al régimen de Nicolás Maduro que se haga justicia contra el asesino de Vallenilla. Esta es una muestra evidente de las razones por las que necesitamos un sistema de justicia independiente, agregó Blake en su cuenta de Twitter. Por su parte, Juan Guaidó rechazó la decisión del Tribunal Supremo chavista de absorber al Guardia Nacional que asesinó al joven manifestante David Vallenilla. Guaidó indicó que esa medida por parte del sistema de justicia secuestrado por el régimen se produce pocos días después de la misión de determinación de los derechos de la ONU señala o que señalará que contra Vallenilla cometieron una ejecución extrajudicial. Además, consideró que el caso evidencia la necesidad de justicia independiente. El Tribunal 15 de juicio absolvió al sargento que asesinó a David Vallenilla en las protestas de 2017. Mientras que también el exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, rechazó este lunes la absolución por parte del Tribunal 15 al sargento que asesinó al joven David Vallenilla durante las protestas antigubernamentales del año 2017 y a su juicio Capriles dice que la impunidad solo demuestra corrupción y aberración de las instituciones en el país. David Vallenilla fue asesinado ante los ojos del país y quedó registrado como evidencia en videos y fotografías. La injusticia empeora la situación de Venezuela. La impunidad solo demuestra la corrupción y aberración de esas instituciones. Justicia para David Vallenilla escribió en Twitter. Y pasando a declaraciones en RCR, el abogado Omar Mora Tosta sobre la decisión del Tribunal 15 de absorber al sargento que asesinó al joven David Vallenilla frente a la base aérea La Carlota durante las protestas del año 2017 expresó que es un fallo inexplicable y no tiene ningún tipo de ácido o de asidero desde el punto de vista jurídico. No tengo ninguna palabra como decirte que se puede llegar a absorber a una persona con estos videos, con estas fotos, con algo que fue en vivo, que lo presenció Venezuela y el mundo y con seguramente el acervo probatorio que debe existir en ese expediente. Es decir, por supuesto que no es un caso cualquiera. Estamos hablando de una cuestión que está allí, que quedó reflejada para la historia en videos, en fotos, en testimonios de personas que estuvieron allí. Es decir, no estamos hablando de un caso en el que pudiéramos tener lo que se llama la duda razonable. Aquí lo vimos todos y sin embargo ocurre este fallo inexplicable que no tiene ningún tipo de asidero desde el punto de vista jurídico. Entonces la procura de impunidad tampoco la podemos permitir porque las víctimas tienen derecho a que se haga justicia en este caso y nosotros tenemos que estar al lado de ellas porque estar al lado de ellas es estar al lado de todas las personas que han sido perjudicadas, perseguidas, que perdieron su vida o que fueron lesionadas gravemente, al igual que los presos y perseguidos políticos que en la actualidad se encuentran injustamente privados de su libertad y muchos de ellos con estado de salud crítico debido no solamente a las condiciones infames a las que han sido sometidos en esos sitios de reclusión, sino a los tratos crueles, inhumanos y las torturas a las que han sido sometidos. Por su parte, Molly de la Sota, hermana del capitán de Navio y preso político del régimen Luis de la Sota condenó que luego de las negociaciones en México entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y el régimen de Maduro la primera decisión sea absorber al sargento que asesinó a David Vallenilla en el 2017. Es increíble que en estos momentos se haya habido un diálogo este fin de semana que, por cierto, estuvo bastante raro porque llegaron tarde presentaron un show de la Orquesta Sinfónica Juvenil salieron a comer, la Plataforma Unitaria no se presentó en pleno en realidad no se supo quiénes estaban allí completos, quiénes fueron y fue muy extraño ver este fin de semana este diálogo y mi reflexión es a lo siguiente si se supone que en este fin de semana se iba a tratar el tema de la justicia de toda esta reforma judicial que ha habido y de cómo se va a implementar o si se está implementando ¿qué pasó allí? O sea, con esta decisión de este tribunal ¿cómo es posible que el único imputado, el único, que es un sargento de la aviación que todo el mundo vio cómo lo mataba cómo le disparó directo al corazón a este muchacho está libre? Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros si hay más de 300 presos políticos en estos momentos sin justicia, sin atención médica, sin libertad? ¿Qué podemos esperar realmente de este diálogo con esta gente? ¿Habrá liberaciones? Yo no creo entonces En otras informaciones, por segunda vez en menos de una semana Nicolás Maduro se refirió al empresario colombiano Alex Sapp quien permanece detenido en Cabo Verde a la espera de su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero Secuestraron al empresario enviado diplomático especial del gobierno bolivariano Alex Sack Moran que era el que traía los CLAT a Venezuela del mundo Lo secuestraron, lo torturaron y aún lo mantienen secuestrado en Cabo Verde de manera ilegítima, ilegal e inhumana dijo Maduro Se encuentran en esta comisión William Castillo Larry Daboy Alex Sack Moran rehén secuestrado en Cabo Verde y Francisco Torrealba son los que están presentes hoy allá Nicolás Ernesto Maduro Guerra que es parte de la delegación bueno esta es ahorita concentrado ocupándose de las tareas del comando de campaña entonces hemos tenido yo creo que seguimos avanzando en México estoy de acuerdo muy bueno hasta seguimos avanzando en México avanzando hacia dónde hacia una paz permanente estable y profunda de Venezuela hacia la estabilidad hacia la reconciliación nacional hacia el reencuentro entre venezolanos y venezolanas con relación a los casos COVID en Venezuela el ministro de comunicación e información del régimen Freddy Ñañez informó que 1.458 nuevos contagios todos por transmisión comunitaria se registraron en el país en las últimas horas Ñañez detalló que a la fecha se contabilizan 364.758 casos confirmados para un total de 347.693 personas recuperadas 12.638 casos activos 12.146 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 492 en clínicas privadas y 4.427 fallecidos por coronavirus indicó que los casos locales se registraron en Miranda con 465 en Caracas con 242 Varinas con 173 Cogedes con 115 y el estado Aragua con 89 En economía el presidente de Fede Cámaras Carlos Fernández indicó que el sector privado se encuentra alineando el sistema evaluando estructuras de costos y precios de cara a la puesta en marcha de la nueva reconversión monetaria el próximo 1 de octubre Tenemos que seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir que la moneda que quede sea la definitiva y que busquemos la manera de evitar su continua depreciación por el tema de inflación y volver a tener una moneda sólida y eso pasa con un acuerdo político institucional que nos permita generar la confianza suficiente para que vengan las inversiones y se dinamice nuevamente la economía en Venezuela Les estamos presentando Informe RCR El compacto informativo de esta hora Solo por RCR 750 AM En internacionales Este martes el ministro de defensa colombiano Diego Molano confirmó la muerte del cabecilla del Ejército de Liberación Nacional alias Fabián Fabián murió por heridas de un bombardeo militar perpetrado hace dos semanas El ministro detalló que Ogli Ángel Padilla Romero fue encontrado moribundo en la selva del departamento de Chocó fue ubicado herido cubierto con arbustos y vegetación el día de ayer señaló Molano El jefe del Frente de Guerra Occidental de la guerrilla del ELN Ángel Padilla Romero a que las autoridades colombianas dieron por muerto tras un bombardeo a su campamento el 17 de septiembre fue capturado herido en la selva del departamento de Chocó y murió la madrugada de este martes en una clínica de Cali informaron fuentes oficiales El ministro británico de transporte Grant Schaaf afirmó este martes que se ven las primeras señales tentativas que la actual presión sobre las gasolineras del Reino Unido a causa del pánico de la población por el desabastecimiento está comenzando a aflojarse hacia la estabilización Schaaf aseguró que hay más combustible en las estaciones de servicio que en días previos pero reconoció que esto no tendrá un impacto inmediato a la hora de aliviar las largas filas de vehículos que esperan para llenar los depósitos ante los surtidores y en los deportes el zuliano Roulas Odor encabeza por segunda temporada el staff técnico de los Águilas del Zulia que comenzará su pretemporada a partir del 8 de octubre en su primera experiencia como manager en la liga venezolana Odor llevó a los occidentales a finalizar la temporada 2020-2021 en marca de 19 triunfos y 21 derrotas el trabajo de Roulas fue positivo es un técnico con una buena proyección en ligas menores viene de ser campeón en AA las expectativas de todos son las mismas queremos ser campeones indicó Luis Amaro gerente general del equipo y así finalizamos este compacto informativo los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR hasta aquí este compacto noticioso manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse RCR 750 AM RCR ¡Gracias!